¿Cómo se definiría Andrés Inás? Bueno, yo creo que soy una persona sencilla, muy tranquila, apasionada y muy perseverante en lo que hace. Ahorita acabaste de decirle a los chicos, toda la vida estarías en millonarios, pero ¿qué pasa si llega un equipo extranjero? ¿Te dirías? Bueno, yo creo que también es otra etapa de la vida que uno de pronto quiere conocer. También uno tiene la otra que es, acá es uno muy feliz y donde uno es feliz uno no se quiere ir. Entonces yo creo que cuando llegue el momento, va a ser un momento muy difícil. ¿Qué les dice a sus críticos y también a cómo recibe los elogios? Bueno, yo creo que eso es parte del fútbol. Yo creo que lo mejor es tratar de escuchar de las personas que lo hacen para el bien de uno, que lo hacen si es críticas para corregir y son elogios que sea para que uno mantenga esa línea. Y finalmente el mensaje para la previa de este clásico millonario Santa Fe a todos los hinchas. Bueno, los hinchas agradecerles por el aporte que nos dan día a día, por el apoyo que nos dan, porque sabemos que el estadio va a estar completamente lleno. Y bueno, yo creo que jugar en Millonarios es especial por esta clase de momentos que no hubiera con la gente. Muchas gracias. Vale.